La pileta del duende Tía, la pileta del duende tiene agua Tía, la pileta del duende está con agua El duende está por aquí ¿Quieres que grabe al duende cuando se metía a bañar en la pileta? Hoy estos superhéroes estaban jugando Y a los minutos se dieron cuenta como el duende los estaba llamando Hoy mandó al mini Spiderman a investigar Pero el duende se lo quiso llevar al mini Spiderman Comenta si tú crees que el duende lo va a devolver Hoy llegaron a este parque a jugar un rato Y todo iba de maravilla Pero de pronto se dio cuenta que el duende la estaba observando Así que se acercó al lugar y te imaginas lo que pasó Comenta si crees que el duende desapareció Encontramos la cueva del duende Uy, prima, ¿sabes qué es la cueva del duende? Uy, sí, prima, ahorita lo acabé de ver que se metió a su cueva Uy, prima, ¿qué? Vamos a ver más de cerca Prima, esta es la cueva del duende, voy a tocar la puerta ¿Te gustaría que grabara dentro de la cueva del duende? Tía, ¿se dio cuenta lo que estaba haciendo ese señor? Sí, parece que te estaba hablando de esa niña Y como ven, ese señor estaba jalando algo Así que la chica al llegar al lugar del señor había desaparecido Comenta si crees que el espíritu de la niña se llevó al señor Encontramos la tumba de la bruja Uy, prima, ¿tienes cuenta que esta es la tumba de la bruja? Uy, sí, primo, y algo está saliendo de ahí Vamos a ver más de cerca, vamos a ver así Uy, prima, parece que la tumba de la bruja está abierta Uy, prima, ¿y si la bruja se escapó? Sí, seguro ¿Tú crees que la bruja se escapó de su tumba? Esta chica llegó al parque a hacer ejercicio y de pronto se dio cuenta que las cosas se estaban moviendo solas Así que al llegar al lugar no se encontraba con nadie Comenta si viste al duende en el árbol Estaba tomando una foto a mi tía y de pronto escuchamos algo muy misterioso Creo que por aquí está el duende Así que nos comenzamos a asustar y de pronto detrás de ese árbol acabamos de ver al duende Tía, mire que cogió mi bolsa y se llevó mi celular Y como escucharon, el duende se había llevado mi celular Comenta si tú te pondrías triste si el duende se llevara su celular El sombrero del duende ¡Sombrina, el sombrero del duende! Uy, sí, tía, vamos a cogerlo ¡Vamos! Tía, aquí está el sombrero del duende, póngaselo No, me da mucho miedo Así que a la chica no le importó y le puso el sombrero a su tía ¿Tú crees que el duende se apoderó del cuerpo de la señora? Encontramos el ataúd de la bruja Prima, ¿sí te diste cuenta de ese ataúd? Sí, sí, prima, ¿y quién lo habrá dejado ahí? No sé, prima, pero vamos a acercarnos, vamos a acercarnos Prima, viéndolo bien, Alice está levantándolo de ese ataúd ¿Tú crees que la bruja va a resucitar? Este chico andaba caminando y de pronto se dio cuenta que por aquí andaba el duende Así que se comenzó a asustar Y de pronto pasó lo menos esperado, el duende estaba escondido Así que el chico lo quería atrapar y el duende desapareció Comenta si te gustaría conocer al duende Este chico había salido de estudiar y de pronto se dio cuenta que el duende lo estaba llamando Pero el chico tenía mucho miedo, pero de igual forma fue a investigar Pero el duende se había metido a su casa Comenta si te gustaría que grabáramos dentro de la casa del duende El duende la atrapó Oiga tía, mira esa chica, ¿qué le pasará? Y como ven, esa chica se encontraba demasiado extraña Ella desapareció Y como ven, la chica había desaparecido ¿Tú crees que el duende se la llevó?